Y el cuerpo Gracias a Juan, a Mónica Char Gracias Juan, muchas gracias por estar con nosotros ¡Hola! Dedicado a todos estos temas que nos vemos Para vos en especial El camino de este trabajo Mariposa nueva Que es la verdad Que viejo valor bellas Bajo tus ojeras Quería olvidar Que te empujas de mis brazos Para ver la noche De mi soledad Yo te iré a flotar pensando Que necesitabas volver al amor Y fundiendo azucarado Con cuatro palabras Que te empujas de mi soledad Que te empujas de mi soledad Que te empujas de mi soledad Y fundando a mi soledad Y fundando a mi soledad Que te empujas de mi soledad Y fundando a mi soledad Que te empujas de mi soledad Y fundando a mi soledad Y fundando a mi soledad Y fundando a mi soledad La noche que envolvió la noche de la ciudad Quien te atrapó con tu amor Aún que la vida se escondió llorar Pero están en tus ojos como dos ambros Que yo volví Y a la orilla del verano Andaron mis manos en tu piel Y el tercero de mi guitarra Palida señora de miedo de ser Cuando mi cuerpo quema en su otra Cuando mi sangre se quema en su otra Cuando el amor y el estirán Vuelvan por el río Y almas se me van en pedazos Quien te atrapó en mis brazos Másines de siempre Másines de guerra Másines de decirle Yale